qué tal amigos qué tal buenos días buenos días buenos días a todos acá andamos por quiroga a las carnitas las carnitas de cuchicuino de cucha de cucha o de cuchis acá andamos en quiroga a ver voltea las cámaras en quiroga michoacán amigos a ver qué encontramos unas carnitas llegamos un poquito tarde pero como las 11 o 12 no pero yo creo que sí hay carnitas de cuchis de cuchicuino y las carnitas aquí la mero número uno de las carnitas aquí en quiroga y michoacán tres tres la pues una de los locos a la vez como a la familia a la familia te vendo una moneta de estas no 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 con esta caro carnitas a otro día y es muchachos acá andamos en quiroga salud cordiales a todos a los cordiales las carnes de cuchicuino y agarra el otro mejor como hay artesanía aquí miren hasta la iglesia está la iglesia chulada mira bastante artesanía en quiroga mitocan ajá ahí está la nancy garcía regálame un corazón de esos ya te regalé el mío ese vale mucho más que todo eso y si les gusta el vídeo compártanlo a ver los carniceros mira trajo mi sombrero calentano aquí un gabán cómprate en angira primero vamos a dar un recorrido y después elegimos cuál con cuál comemos carnitas porque ahí están los puestos mira primero vamos a dar un pequeño recorrido y luego elegimos no nos vamos a ir al primero primero no gracias ya saben ya saben ya de ratito con carmelo ya de ratito con carmelo quieren que le lleve a la mesa están las carnitas de cuchicuino ya estás ya estás vamos a las jóvenes buenos días buenos días pasen muchachones arrímesen a las carnitas ahí están las carnitas son de cuchicuino son de cuchicuino son de cuchicuino de puerco y puerca a ver permíteme hagan pausa y cómense la botana jajaja ya los me lo he recopado hola 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 buenos días vamos a ir y ah 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 es de fiesta una camisa la carnita activa vamos a llevar el taco el objeto donde estamos aquí estamos en la capital mundial de las carnitas que ahora no tomen carnitas no vinieron nada no vinieron a comer aquí sepan lo que se están perdiendo chulada de carnitas hay que gastarse la lana con carmelo son carne de cuche es carne de cuche eso ustedes si saben mira nomas que chulada esto es quiroga mi cojana amigo la pura vida aquí tiene ganancia el grill no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y aquí qué tiene? Es la sonrisa. Con sus tripas. Espere patrón, espere patrón. Es la sonrisa. 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 Ya saben que Quiroga Michoacán los recibe con los brazos abiertos. Ustedes venganse lo único que necesitan es que traigan hasta las suegras, tráigansela también. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y que sepan que Quiroga los recibe siempre bonito con un taco. Que los atiende mejor. Y nos atendemos mejor que ni en su casa. para que salga toda la gente bonita aquí de quiroga michoacán y salida también para los créditos también a todos los bonitos y créditos y medios pero todos vamos a probar también vamos a finalizar el en vivo este porque vamos a probar las camitas ya vamos a hacer vídeos cortos para que lo vean después gracias de dónde estamos nuevamente dios estamos en quiroga michoacán capital mundial de las carnitas y las artesanías acuérdense carnitas en quiroga michoacán caritas carmelos gracias a esta ya te vamos a finalizar el en vivo porque no podemos hacer todo el mismo tiempo vamos a hacer puro reír es mejor y no para poder este grabarla bueno pues aquí ya le va a preparar un taco a nancy aquí le va a preparar un taco a nancy nancy de que te gusta carne y cuerito? te gusta? vamos a darle de carne y cuerito a nancy miren muchachos carne con cuerito para nancy que lo pidió así sabroso aquí a nancy la vas a atender mejor que en su casa y mejor que en su casa y eso que allá le toca que poner dinero bueno aquí también y ya ven nancy que aquí en quiroga te van a atender mejor que en la casa tiene que cocinar ella y el chiro no me cocina el chiro no cocina miren ese que el chiro es mandilón nomás que no quieres decir y y y claro que sí ahora la salita de este lado mira que chulada de salsitas aquí con las carnitas de don carmelo igual así igual como la de que chulada chulada de carnitas no te gusten aquí verdad visitar a los de quiroga de aquí mismo no le gusta salir mucho las cámaras el don amigos pues ya sería todo saludamos desde quiroga si les gusta el video compártanlo y pues un fuerte abrazo para todos desde quiroga michoacán amigos no 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 no